Mi querido Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te vas? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien, Capri. Vamos a ver, de una buena vez, empecemos con esa lectura, a ver qué nos quieren decir las cartas. ¿Qué hay para ti en este momento? ¿Cómo se presenta la situación? ¿Qué mensajes pueden haber para ti en este momento? Vamos a ver, empezamos a sacar la primera carta. ¡Wow! ¿Me dejas o me dejas esto con el ojo cuadrado? ¿Qué te parece, pues? Aquí hay una proposición de amor, mi querido Capricornio, ¿cómo la ves tú? Aquí estoy viendo proposiciones que vienen del futuro para contigo. Estoy viendo que la mano aquí, si yo pongo la carta así, lo que pasa que la cámara invierte todo, pero yo estoy viendo mi futuro, estoy viendo que esa mano viene del futuro. Aquí hay alguien nuevo que puede estar llegando a tu vida y que en cualquier momento viene a ofrecerte amor. Yo diría que en todo caso, mi querido Capricornio, te vayas preparando, porque aquí como quien dice, póngase las alpargatas, porque lo que viene es un joropo. Eso es un dicho muy venezolano, como decir, las alpargatas son aquellos zapatitos que se ponen, que son del pueblo para bailar joropo, el baile típico de Venezuela. Entonces, a bailar joropo, pues, porque aquí viene algo fantástico del futuro para contigo. Estoy prácticamente casi, casi segura, que esto es una relación, una ofrenda que te van a hacer y que será del futuro. No la has visto aún. Está por llegar, muy probablemente, es la primera carta, te están anunciando en páginas, en grandes titulares. Viene para Capricornio un amor. Viene para Capricornio una propuesta de amor. amor. ¿Qué te parece? Seguimos adelante. Algo así, porque sí que te lo digo, también tuviste, se cayó un nido de amor para ti en el pasado, pues. Y ahorita estás, como decir, sin nadie. Se ve que, como diciendo las cartas, como diciendo, va a venir ese amor porque yo no tengo ahorita nadie. Ahorita no hay nadie en mi vida y entonces estoy esperando un amor o a lo mejor ni lo estás esperando. A lo mejor decidiste dejar todo así y esto te va a caer de sorpresa. Así que te lo digo, te sientes algo así como todavía un poquito, yo me atrevería a decir, un poquito como nublado. Estos son cosas que van a llegar a tu vida y de verdad no te lo vas a poder creer. Estoy notando, estoy viendo que todo esto que está pasando o va a pasar para ti es algo que tú no te lo imaginabas, no te lo sospechabas. Vas a conocer esa persona probablemente. Yo siento, yo siento, me dicen, presiento, intuyo que tú todavía no conoces a estas personas. No la conoces aún. No, señor. Y ahora, con muchísima fortaleza, digamos, sigues adelante. Te estoy viendo muy fortalecido, mi querido Capricornio. Estoy viendo y mira y siguen saliéndote cartas de amor y de ofrendas. Y esta es la carta central de este cuadrante. Ay, ya, ya. Y mira, pues, yo que te lo digo, el amor está muy cerca. El amor está alrededor. Y yo no sé, yo no respondo. Yo quiero ser la madrina, sinceramente. Vaya. Y guau. Mira esto. También te voy a decir algo. Yo no sé, porque ahora es un rey de copas el que me está saliendo acá. Entonces, yo podría asumir, mejor dicho, yo siento, quizás, no lo puedo evitar. Pensar que aquí puede haber, quizás, o esa persona del futuro que viene a buscar amor, pero también estoy viendo que pueda ser el pasado, alguien del pasado que pueda estar llegando también para ti a ofrecerte nuevamente copas de amor. Porque no es posible que me esté llegando después de estas dos copas, inmediatamente viene alguien que está mirando al pasado. Y está invertida la carta. Cuando me sale invertida, me está hablando de un regreso, de un retroceso. Está regresando, está retrocediendo la persona. Entonces, estoy notando que muy probablemente también podría ser alguien del pasado. No, no, no descartes una de las dos posibilidades. No las descartes. Pueden ser cualquiera de las dos. Aquí hay alguien que, sí, definitivamente se pudo haber ido en un momento determinado. Sí, mira, aquí está llegando la persona nueva. Ya definitivamente estoy viendo que hay una persona nueva o perfectamente una persona del pasado. Sí que te lo digo. Y mira, con mucho, con una, con un comienzo de algo, sea la persona nueva o sea la persona del pasado viene para entablar un comienzo o un recomienzo. No, no, no hay dudas. Aquí hay muchas cartas de, 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 de copas, muchos sentimientos aquí encontrados. Aquí la carta central me está hablando de comunicaciones de amor, comunicaciones que vienen, conexiones que vienen de amor para contigo. Entonces, o puede ser, vuelvo y digo, esa persona del pasado que pueda estar regenerando, pues, su condición para entrar de nuevo a la relación o perfectamente una persona nueva. Veo así, yo lo digo por la carta que sale la mano saliendo del futuro, pero muy perfectamente puede ser esa persona ahora del pasado que está llegando y quiere reincorporarse nuevamente a tu vida. Y también puedo estar hablando de una persona nueva, porque aquí la estoy viendo, están las dos. Puede ser pasado como puede ser futuro. Es más, podría ser que hasta los dos. Podría ser. Imagínate. Sí que te lo digo. Hay conexiones de amor, hay intenciones de hacer una materialización y sí, aquí hay el deseo inmenso de recomenzar con una relación. Y así, y también te veo a ti como que tienes, tienes la intención también de esperar ese barco que llegue con esa persona, bien sea el pasado o el futuro. No me lo están diciendo, no me están hablando que tú vayas a rechazar el pasado para entrar en un, en un nuevo o lo contrario. No me lo están diciendo. Entonces, prácticamente esto es como que lo que lo que consideres, lo que te pueda resonar, mi querido. Y si hay alguien que está esperando en ese jardín de amor para materializar. Si veo que estás muy alerta, te veo como muy, como digo, muy entusiasta. Esa es la palabra. Te estoy viendo muy entusiasta. Te estoy sintiendo súper entusiasta con esta situación, con esta relación. Bien sea esa persona nueva que pueda estar llegando como esa persona del pasado que quiera reincorporarse. Claro que yo veo más, yo tengo más tendencia, veo con más tendencia a la persona nueva. Pero sin embargo, no podemos descartar porque ahí está alguien del pasado. Vamos a ver entonces aquí que nos quieren decir las cartas de los ángeles para ti definitivamente que viene para ti ahora, que se presenta para ti. Vamos a ver, saquemos aquí una carta y veo que vas a ir hacia nuevas direcciones. Te trasladas a nuevas direcciones. Hay muchísimas cosas para ti nuevas que vienen. Hay muchas cosas. Tienes la libertad de escoger muchas direcciones, sabes? Tienes la libertad de tener cambios. Estás en la libertad de escoger lo que realmente te llene, lo que realmente tu corazón te diga. Tienes toda esa libertad, mi querido Capricornio. Vaya, vaya, qué bonita la lectura de hoy, no? Muy tranquila, muy pacífica, muy bonita la lectura. Vamos entonces a ver ahora acá que nos quieren decir las cartas como broche final para ti. Es una carta muy especialmente hecha para ti y vamos a ver aquí. No te preocupes, te están diciendo. Estás como viendo el reloj, como viendo por la ventana, como que no terminas de como esperando algo y te están diciendo que por favor que te quedes tranquilo o tranquila, que duerme, duerme, duerme bien, duerme tranquilo, no tienes por qué preocuparte, que las cosas se van a dar en el momento en que se tengan que dar. Están muy abiertos los canales, mi querido Capricornio para ti. Me hablan, me dicen, intuyo que están los canales muy abiertos con esta lectura, con estas cartas, que no hay trancas. No estoy viendo aquí que alguien está llorando y desesperado, que no, al contrario, estoy viendo cartas muy bonitas, muy abiertas, muy energéticas, con los caminos muy abiertos. Entonces, no tienes por qué preocuparte, me están diciendo por acá. No te preocupes, duerme tranquilo, duerme bien, deja que el tiempo diga todo, deja que el tiempo pase tranquilamente, pero para ti viene algo que de verdad no te lo vas a acabar. Vas a quedarte como me quedé yo con esa primera carta, con el ojo cuadrado. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Capricornio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Me encantó esta lectura, en verdad. Muy bonita. Bye, bye.